Me alegra darles la bienvenida a esta tarde noche para la tercera charla que nos da Juan David Quintero, esta noche sobre el tema de la turba como acción de resistencia. Así que volvemos un poco a las raíces de lo que fue. No sé, Juan, si quieres esperar un poco para... Sí, tranquila. Cuando tú me digas, lo arranco. ¿Cómo quieras tú? Digamos que son las 6 y 7, si te parecía, las 6 y 10 arrancamos. Perfecto, perfecto. Mientras tanto, ¿qué les puedo contar? No sé si todos ustedes nos están siguiendo por las redes sociales. Desde ya cuatro semanas estamos dando cada semana una salida de una revista cultural, para llamarla así, que hemos creado, que se llama el Casa Cine. Y en este Casa Cine vienen todas nuestras recomendaciones de cultura virtual para la semana. Así que, bueno, vienen recomendaciones de cine, de lectura, de artes visuales, arte digital, arte escénica. También tenemos nuestro chef, el chef de nuestro restaurante, que da dos recetas cada semana. Así que les voy a compartir en el chat, o no sé si lo tienes, Johnny o Sandra, lo tienes a la mano, el link para nuestra revista. Y que de cualquier forma se puede conseguir en la agenda.co, que es también nuestra aplicación cultural, bueno, que ya existía antes. En cambio, el Casa Cine realmente es una programación que les proponemos desde que entramos al confinamiento. Entonces, una serie de recomendaciones en vínculo con lo que pasa en Francia en este momento, con las producciones culturales que, bueno, muchos museos proponen visitas virtuales, o sea, un montón de cosas, de conciertos también, de espectáculos de danza. Todos los artistas como aquí se están reinventando un poco el tema para seguir creando y trabajando. Y entonces decirles también que hoy, como ya les comenté, Juan David nos va a dar su tercera charla y la próxima, será que será la cuarta, de manera lógica, será el próximo jueves a la misma hora y que, y con eso se daremos el, este primer ciclo. Así que, bueno, les esperamos también con nosotros el próximo jueves. Bueno, pues, ya son las seis y diez, querido maestro. Seis y diez, ya, vámonos, listo. Te dejo todo. Vale, perfecto. A ver, entonces, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que les voy a pedir es un favor, es que todos verifiquen que tienen sus micrófonos cerrados, porque a veces se filtra con ellos, de la casa. Obviamente ya estamos en un periodo de convivencia general, entre lo privado, lo laboral. Ya creo que tenemos que ir aprendiendo a, o tratar de, de, de vivir con eso, ¿no? Entre lo privado y también entre lo profesional. Entonces, bueno, agradecer a las personas que se han conectado, que hemos sacado un tiempito, como les digo, escuchar otra cosa. De, de, de coger esos breves apuntes, ¿no? Sobre este tema que es tan interesante, tan, tan, tan amplio también, que tiene muchos brazos, muchos caminos. Y que, bueno, hemos convivido durante muchísimos años con ellos en las calles. Y ha sido, digamos, todo ese, digamos, ese globo inmenso de lo que es el arte urbano y todo eso. Hoy vamos a hablar de arte urbano como acción de resistencia. ¿Qué quiere decir el arte urbano como acción de resistencia? Vamos a hablar que el arte urbano también ha sido un camino, ha sido, digamos, una herramienta, un, un método de, de también, de estar en las calles, pero, digamos, desde la resistencia. Digamos que, en este caso, lo que, lo que prima, o lo que ha primado, o lo que ha venido, digamos, pasando durante estos años, es que prácticamente el ejercicio de resistencia siempre ha estado más enfocado, no en lo estético, por decirlo de alguna forma, sino en los contenidos, en la protesta, en, 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 en decir algo, en hablar, en, en, en no callarse. Entonces, creo que, que, que vamos a tener también una, una, una serie, digamos, acá de, de contenidos que les voy a mostrar, donde, para mí, y yo creo que, pues, a muchas personas que a mí se han escuchado, y que hablamos de arte urbano, también es que el arte urbano no solamente se enfoca en lo que son los murales, los grafitis, ¿no? El arte urbano también está enfocado en el contexto de lo que es urbano, también puede ser lo arquitectónico, también puede ser, digamos, en el espacio público en el que se vive. Entonces, también, el grafiti, el muralismo, el grafitiar, a eso también se le suma lo que son los carteles, también lo que son los artines, también lo que son los artines, también otras, digamos, otras vertientes culturales que, que también a medida del tiempo se han ido, digamos, desarrollando y que han tenido un potencial muy, 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 muy fuerte y que, que durante mucho tiempo han estado y que también han sido, digamos, ejercicios también de contracultura. Entonces, yo creo que hoy la charla es, es enfocada en esto, a cómo también el arte no va en camino de, de presentar piezas bonitas, que se veían lindas, sino de decir y de denunciar arte. Entonces, esta obra que, con la que quería como dejar esta fotito de empezar, es una obra de Carlos Uribe, él es un artista de la ciudad de Medellín, actualmente es el director, el curador, perdón, el jefe, del Museo de Antioquia, y él hace un cartel en homenaje a Adolfo Bernal, que ha sido, digamos, un artista también de las firmades de Medellín, muy importante, les vamos a presentar, con el que trabajó este tipo, digamos, de, de, de palabras, como antes también les había contado con Antonio Caro, pero él hizo un trabajo bien importante en el marco, digamos, de, de, de la resistencia por medio de los carteles. Entonces, quería abrir con esta imagen y tener un poco de, 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 de historia, de contextualizar, digamos, también, cómo en, en Colombia, lo que estamos viendo ahora, digamos, para, para muchos, digamos, jóvenes también, además para este caso, sepan y se den cuenta que aún ha habido unos antecedentes también bien interesantes desde la resistencia también de los carteles. Este es un colectivo que existió entre los años 70, o inició más bien entre los, entre los años 70, y es el Taller Cuatro Rojo. Es un taller muy importante que se sustituyó desde la gráfica, desde generar, digamos, unos antecedentes de arte político en los años 70 y en los años 80, donde claramente, digamos, desde la serografía, la fotografía, y, digamos, todos estos elementos que comienzan al fotomontaje, también la fotocereografía, a, a, a manejar, ellos comienzan a sacar un tipo también de propaganda, ya que comentamos, vamos a hablar también de, de propaganda, de contracultura, de, de ir, digamos, de, de, digamos, de, de no comer, o no, o no, o no, o no, o no comer callados, de pasar, de dejar que pasen las cosas, sino, sino, de comenzar a responder. Ese tipo de artistas donde se destacan Nirma Zárate, que fue también, digamos, de, 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 de las fundadoras de Diego Arango, Humberto Jean Grandi, Jorge Mora y Fabio Rodríguez, creo que ellos se encargan de, 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 de sembrar o de, o de poner unos cimientos muy importantes en lo que es el arte y la política. Obviamente hubieron muchos más, pero quería como solamente resaltar en este momento el trabajo, digamos, de, del taller Cuatro Rojos para tener un, un antecedente y un arranque como con este. Esta imagen, pero perdón que se me estén, está en la parte de abajo donde dice el capitalismo, el capitalismo en cultura ha dado todo de sí y no queda de él, sino el anuncio de un cadáver maloyente en arte y de cadencia de oro. Entonces, ellos se encuestan poco en el trabajar. En la denuncia, en la explotación, en el terror de Estado, en, en los malos gobiernos, en el campesinado, en, con los procesos indígenas y en algo por lo que yo creo que nos ha, hemos estado durante toda la vida, o muchos de los años en guerra, es por la tierra. La tierra ha sido uno de los, digamos, de los elementos que ha generado la guerra en Colombia durante muchos años. Entonces, ellos pasan de hacer obras bonitas, por decirlo de alguna forma, o agradables también, digamos, a la gente. Lo que ellos se dedican a hacer por medio de estos parteles, por medio de estas serigrafías, es propaganda también política. Contenidos donde necesitan divulgar, difundir y decir, en pocas palabras, que no sean sentirados. Esta imagen es muy famosa del colectivo que se llama Agresión a Vietnam, a Vietnam, perdón. Es un tríptico y en el primero se encuentra un dólar donde, en la mitad del dólar, están esas empresas como Coca-Cola, esto, corte, saco. Todas esas, digamos, multinacionales que patrocinaron la guerra de Vietnam y que han sido, digamos, multinacionales que han estado, digamos, en el marco del patrocinismo de la guerra. Entonces, digamos, ellos Nestlé, todas estas empresas, digamos, que han tenido, digamos, unos historiales bastante oscuros. Y esta primera muestra cómo el dólar, que es, obviamente, el dinero, la moneda grande con la que estamos hablando del año 76, y no estoy mal, está bien, es el año 1976, donde, pues, el dólar está fuerte, el dólar fuerte, el apoyo para armamento, para invadir, para llegar a Vietnam, para sembrar terror en las personas, los bombardeos, los bombardeos, el uso de armas químicas, todos, digamos, los efectos de posguerra que deja la guerra de Vietnam, que es creo que también lo más aterrador que puede tener una guerra. Y es cómo, por medio de esta primera pieza, esta fotografía, se enmarca. En la segunda, encontramos ya cómo se comienza a carcomer el dólar y a fragmentar, digamos, estas empresas que están invirtiendo, donde el pueblo ya se arma, los campos de arroz que se encuentran atrás, donde las mujeres también están, digamos, presentes ya en el conflicto, a defender también su territorio, su ideología, y a generar, digamos, ya también pararse como tales, digamos, en primera línea y comenzar esa lucha. Y en el tercero, ya encontramos el dólar totalmente destruido, vuelto nada, y pues también el inicio, también el deterioro y la pérdida de la guerra de Vietnam por parte de los Estados Unidos. Y también, pues, obviamente, una guerra no trae, no trae frutos ni trae cosas positivas. Sabemos que acá las pérdidas fueron increíbles, los experimentos en armas químicas, etcétera, etcétera, generan, y esta pieza prácticamente lo que quiere mostrar eso es que también la guerra es una atrocidad y detrás de la guerra también se encuentran unos factores nefastos que hacen parte, digamos, de eso. Entonces, entramos acá, nos saltamos a 1978, que el país se nos mide en el de Maestro Antonio Caro, también les habíamos, no sé si les mostré de ellos, en la primera charla, una obra que decía Coca-Cola, con la, no, perdón, Colombia, con las letras de la Coca-Cola Company, y en este caso, para el 78, él está hablando con este cartel donde decía todo está muy tarde. Entonces, él también ha tenido este trabajo donde hace una reflexión acerca de la economía, acerca de, obviamente, de la tierra, del maíz, y este cartel tuvo por muchos lugares donde también él trabajó, en España, en Brasil, en muchos lugares de Colombia, y donde este tipo, digamos, de arte conceptual, ponerle, digamos, un nombre, el maestro Antonio Caro, generó una lucha y una protesta también ante una situación que estábamos viviendo en Colombia. Si nosotros hablamos que, que en los 70, pues, también tuvo como, en algún momento les comentaba, de un contexto histórico bastante fuerte, era la época marimbera, que estaban, digamos, los inicios del narcotráfico, entonces, digamos, todo eso ayuda a entender un poco el contexto que vivía Colombia, que tenía Colombia, y con el que se desarrollaba Colombia. Acá ya nos saltamos un poco a los años 80, y toda la década de los 80, y hasta los finales, ya, los inicios del 90, donde existieron dos personajes que son muy conocidos en la cultura, digamos, underground bogotana, que son Eduardo Arias y Cartroles. Ellos siempre fueron unos humoristas de, digamos, que tenían un nivel de humor crítico-político bastante interesante, musical. Eran, yo creo, que fueron unos referencias culturales muy, 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 muy importantes, donde ellos se encargaron de saturizar, digamos, de tomar de periódicos como El Espacio, que sí lo recuerdan, un periodo totalmente amarillista, del cual se decía que si uno lo cogía se le llenaba las manos de sangre, titulares como Volqueta lo arrastró 40 cuadras, Piedra de 500 kilos lo aplasta, o sea, unos titulares grotescos, que por cierto hubo una banda que se llama La Pestilencia, sacó un álbum de ellos que se llamaba, un álbum que se llamaba El Amarillista, que tenía, gráficamente es muy bueno, y el álbum también, donde tenía todos los recortes del periódico. Entonces, estos personajes han movido mucho, mucho, mucho la cultura, digamos, capitalina, de todo lo que eran los inicios de también lo que era vivir en los 80 en Chapinero, y ellos tuvieron, ellos fueron, creo que todavía, obviamente, que no son muy activos, pero todo desde la música y desde el humor político poder satirizar y criticar todos esos contenidos que, digamos, de palabras de ellos decían, es que ese medio, digamos, en el que vivimos, de corrupción, de, digamos, de un sistema, pues, que se vuelve un sistema payaso de alguna forma, de una toma de decisiones terrible, es el mejor material que ellos utilizaron, y es lo mismo que, digamos, pasa con la caricatura, o sea, la caricatura es una, digamos, de la versión más importante también de la crítica, pero, digamos, claro, ellos se alimentan de todo lo que está pasando y eso es muy evidente del porqué. Hay algo bien interesante de hablar con, de los fanzines, es que los fanzines son unas publicaciones que nacen en un contexto de lo que es el punk, lo que es la cultura underground, lo que es también mostrar sin censura, veo que es bien interesante, de armar una serie también, digamos, de publicaciones que se puedan hacer, digamos, hágalas usted mismo, si usted quiere armarlas en su casa, con hojas, con colas, con dibujos, con escritura a mano, y poder tener, digamos, este tipo, digamos, de, de libritos, de libritos y poderlos difundir de un lugar de una forma gratuita, digamos, que eso es uno, digamos, de los elementos importantes que, que con los que nace el fanzine, el fanzine es un, un ejercicio de trueque o es uno, o es un ejercicio, de regalar, digamos, no es que nos, digamos, se entra, digamos, ya, digamos, como a medida que pasa el tiempo que los fanzines no se deben venir, entonces la idea de que usted mismo lo haga, usted mismo lo maneje y lo, y lo, y lo regale, lo, 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 lo intercambio por otras cosas es muy importante. Entonces, en Medellín también sacaron fanzines muy, muy, muy importantes que están relacionados con la escena punk. Este es un, un, un artista muy importante de la ciudad de Cali que se llama Luto, donde es extremadamente satírico, pero aquí también entra todo, digamos, esos paradigmas de romperlos porque el fanzine no busca que sea censurado ni que sea editado ni que sea autorizado, digamos, si me gusta lo que vas a hacer, entonces sácalo. Es, digamos, un ejercicio de, digamos, de libre expresión a lo que marca, entonces, desde la música, desde los ideales, desde reprimir un poco en la represión sexual también, en los abusos policiales, la crítica, todo esto, digamos, está enmarcado en la creación, digamos, de estos contenidos de fanzine. Entonces, eso tiene algo que es bien interesante y es cómo comienza a surgir también unos públicos, porque estamos hablando que el fanzine ha estado prácticamente, si no me equivoco, desde los años 30, puede ser, pero también ha comenzado a tener unos impulsos, digamos, más fuertes en los años 80, en España, la toca punta, el llegar también acá y comenzar a cambiar contenido. Este libro que les quiero recomendar se llama Mala Hierba, es un libro que estudió Carlos Alberto David Bravo, él es el baterista de una banda de acá en Medellín que se llama Desadaptado y él cuenta esa historia del surgimiento del PUC en el barrio Castillo. Es un tema muy interesante que este libro lo pueden conseguir en la valija de fuego, que es un estimado es como en la cuarenta o en la séptima, donde por medio de la cultura punk y todo esto también ustedes también se van a acercar a entender un poco más, digamos, este tipo, digamos, de editoriales, por decirlo de alguna forma, de reunirse y sacar este tipo de contenidos que también es interesante como aclarar y es también como nace también desde el anonimato, ¿no? Digamos, muchos, digamos, de estas producciones han sido de colectivos anónimos porque, como les decía, en este caso, como por donde va la línea de la charla de hoy, acá nos interesa decir algo, divulgar algo o iniciar algo, entonces, aquí el programa mismo que artístico, digamos, de este, no, primero yo lo hice como ese afán, digamos, de mostrar que yo lo hice, está, digamos, en el segundo plano que obviamente hayan muchos artistas que hacen su proceso, su trabajo y lo firmen, está muy bien también, obviamente, pero hay que tener en cuenta que también a veces o muchas de las veces el anonimato hace parte también de la cultura del fanzine. Esta imagen que les muestro son dos artistas y, digamos, para mí, dos de los personajes que saben y que han coleccionado y que de verdad son expertos en hablar de fanzine que sé que pueden haber muchísimas personas más pero también porque he trabajado con ellos y ella se llama Rapiña. Rapiña, yo creo que ha sido como artista también porque ella también hace, produce fanzines, ha trabajado de una forma muy ficiosa, rigurosa, todo la, digamos, la digitalización, ella pronto, yo creo que ya lo hizo sin estimar, publicó digitalmente su proyecto que está aquí al lado que se llama La Maleta Fanzinera. Ella ha estado muy ficiosa durante muchos años coleccionando, guardando, digitalizando, haciendo memoria de lo que es el fanzine, ha estado, digamos, también en el marco y en la escena educativa también de enseñar a hacer los fanzines, de mostrar cómo existe, digamos, esa producción tan bonita de construir una pieza por uno mismo, porque eso es también una parte, digamos, de esas consignas, hágalo usted mismo, y eso es también una idea muy, muy, muy de la ideología o del movimiento punk. Entonces, ese proyecto que ella tiene, los invito también a que, cuando tengan tiempo, se llama La Maleta Fanzinera, y ella también está en Instagram como Rapina, ella ha sido muy, 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 muy ficiosa cuando se trabaja. Al otro lado, tenemos un artista también, Blasio, que ha sido también muy ficiosa, donde tiene en su mano un libro que se llama A la Postre, que se encarga de digital, aparte también, bueno, de hacer todo ese proceso de investigación y recolección del fanzino de una forma tan, tan, tan juiciosa. Él saca este libro donde recopila, si no si mal, desde el año 80 y punta hasta el 2000 algo, toda la producción que él pudo encontrar de fanzines. Entonces, digamos que, primero, es un logro muy interesante porque es un documento que se necesita para entender, investigar y saber, digamos, mucho de cómo, cómo se veía, cómo se pensaba, por qué se procesaba tan bien y por qué. Porque los fanzines se hacen de forma independiente. Los fanzines los hacen colectivos que pueden sacar series de 5, o 10 artistas y que no pueden volver a sacar nunca más. Entonces, eso es lo bonito también del fanzine. Se vuelve también un objeto muy deseado, también, muy, muy esperado porque también la mayoría de veces el fanzine también tiene ese proceso manual tan interesante de armarlo, de construir las, digamos, las historias por medio de un collage, por medio de escritura, caligrafía, dibujos, y así mismo fotocopiarlo, sacar cosas, sacar una serie de 10 que tú vas a regalar, vas a intercambiar. Entonces, ellos dos, Andrés Prig y Rapiña, creo que son unos muy, 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 muy buenos referentes de los que nosotros a las personas que, pues, que estén muy, muy, muy interesadas en investigar más. Este libro, él tiene un, su taller que se llama La Postre 101, Sinóximal, que se queda en el barrio San Felipe. Él vende ese libro también para los interesados porque sacó muchas copias en el marco de un proyecto con el Estado, con el arte sinóximal para que quedara San Mimorio. Entonces, ellos también son muy buenos referentes, también con Luto de Cali, que puedan, digamos, ahondar mucho más en este contexto. Acá, esta es una imagen que encontré también al azar, donde se puede ver muchas, digamos, de las formas como, como se puede hacer un pancín, como se puede escribir un pancín, como la forma, la serigrafía está muy, también muy, muy a la mano, el cocido a mano, el dibujo, digamos, también que, que tenga, digamos, ese error también, hace también muy interesante que, que estas piezas sean muy importantes también y tengan esa esencia de lo, digamos, de la cultura underground, en la cual, digamos, por donde están de un lado para lo, para lo, pero es súper, súper interesante. Esa es una, una cita, también un artículo muy bueno que salió en Cortel Urbano, donde Mepasta, que Mepasta también ha tenido una producción muy interesante con este tipo, digamos, de, 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 de producciones, donde dice, con una historia que protagoniza en ciudades como Medellín y Cali y Bogotá, de los años 80, la cultura popular subterránea de la, la gente colombiana se ha diseñado en Sanquil, de todo tipo, con diferentes temas, con la música, la religión sexual, yo creo que es una, una ventana que se abrió para, ante la cultura, creo que es bien interesante cómo poner ese punto ahí. Acá entramos a otro, digamos, otro, otro, otro hermanito, de, digamos, de la cultura, del graffiti, de la calle, y, y son los estiques, los estiques, creo que, que son, digamos, unas piezas tan interesantes que, que viajan solas, digo yo, viajan solas, se están moviendo por toda una ciudad, por todo un lugar, nosotros estamos acostumbrados a entrar a, a muchos lugares y encontrar speakers, a, a, a dejar también, digamos, y, en esas trayectorias, en esos recorridos, ir dejando también una historia, entonces yo creo que, los speakers se han hecho, digamos, de una forma, se han hecho mucho, se ha trabajado mucho el proceso con, con los speakers, hay muchos artistas que han hecho una producción muy, muy, muy grande con, con estos stickers, eh, han salido a, 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 a protestar también, porque, porque de alguna forma, eh, muchas personas, eh, también no estarán de acuerdo, también porque hacen parte, digamos, de, 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 digamos, de, de volverse a una ciudad, por decirlo de alguna forma, pero creo que también la cultura del speaker, ah, en el año 2000, que creo que una prueba de estilo, ha, ha tenido un auge, muy, 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 muy importante también, digamos, al punto de llegar, a que, diferentes lugares, ahorita tengo un videito que les voy a mostrar, donde, eh, se comience a, a congregar gente, a intercambiar stickers, estos son stickers, de un artista que se llama DJ Lou, y que hace DJ Lou, DJ Lou, tiene los stickers como pictogramas, él también, aparte de tener este, este modelo de stickers, hace pictogramas, que es en stencil, donde todo su trabajo es, eh, encasillado, o digamos, dirigido, a, a lo contestatario, a lo que está afectando el planeta, a las multinacionales, a la guerra, a la mala educación, ha sido, a, a, digamos, este celular maíz, también, a, digamos, a que llegara, digamos, en Monsanto, todo ese tipo de empresas, también, a, a, a manejar, digamos, los cultivos, a la minería ilegal, entonces, él ha tenido también, digamos, que pasar, o quiso, obviamente, desde su producción como artista, hacer este, de los pictogramas, y dejarles también, ya los stickers, y también, su recorrido, que me enfrente a muchas personas, que los han visto, en muchos lugares del mundo, porque, creo que ha hecho una labor bien interesante, y de ellos, de salir y viajar, y demostrar. Ella es R, es una artista, como les conté la semana pasada, es una artista bogotana, que está radicada, ya hace muchos años, en la cultura de Bogotá, y, ella, ha tenido, digamos, muy, muy marcada, como a mí, en esa cultura punk, de, y también, de, digamos, de contracultura, y de hablar acerca, digamos, de un papel que desempeña la mujer, también, en una sociedad, y el valor que tiene que tener, y también, un poco, de estar, en el, de, de tener que sobrevivir, a tantos abusos, también, por medio del sistema, del machismo, entonces, creo que su trabajo, también, es bien interesante, es bien detonante, y es, y es muy bonito, también, digamos, una colección que ya sacó, y les había contado que ya había sacado una colección con groserías, y también me parecía bien interesante, toma, eh, también como simbología, digamos, de la bomba, también, de, de no quedarse callado, de estar en las calles, y todo esto también nos, nos, nos conecta, o nos lleva también, a que sea una cultura, que se va a, a desarrollar en las calles, prácticamente va a estar en las calles, y va a estar, eh, resolviéndose, medianamente, como usted, en los trayectos. Este es un colectivo de la ciudad de Cali, que se llama, eh, gráfica mestiza. Gráfica mestiza, eh, creo que hizo una tarea, extremadamente juiciosa, digo yo, ellos fueron muy, 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 muy juiciosos, desde el campo de, de recolectar, lo que quiere decir, esa gráfica mestiza, que quiere decir, ellos, viajaron por Latinoamérica, estuvieron en México, en países como Perú, Chile, eh, Ecuador, eh, y comenzaron también a hacer un trabajo muy interesante, de recolectar, la gráfica local de cada, digamos, ciudad, de cada país, entonces, eso es un, un, una investigación muy importante, porque por medio, ellos ya han sacado, varios ejercicios de gráfica, la gráfica mestiza, donde prácticamente, esta gráfica mestiza, que estamos viendo acá, se vuelve como un álbum de monitas, un álbum coleccionable, uno compra el, el, el álbum, y afuera, viene ya todo el paquete, digamos que, con las 30, 40, así que, con muchos de los artistas latinoamericanos, y en este caso, pues, el 15, 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 han colaborado, y han, y han, y han aportado, desde su cultura local, esa gráfica mestiza, entonces, ellos tienen, el libro como tal, tiene una, una, unas marcas de agua, donde, cada escritor, pues, ya, llena ese libro, y se vuelve como, como, ese famoso álbum, que teníamos de, 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 de las laminitas de jet, que se conseguía con la chocolatina, entonces, creo que, es un trabajo muy curioso, que ellos han hecho, desde, desde, la grafitería, que es su espacio, en la ciudad de Cali, que también es muy recomendada, en el momento que puedan viajar, pero allá, hay que hacer el trabajo de Gina, y eso sí, que, que han hecho con esto, ellos han sacado, 5, 4, sin estimar, o 3, de gráfica mestiza, también sacaron una serie, como, un modelo de un tarot, pero con, también con imágenes ancestrales, de diferentes lugares, de América Latina, entonces, creería que, es un trabajo muy interesante, también, para que, para que lo busquen, un trabajo también coleccionable, digamos, que, acá hay una cultura, del speaker, de, otra vez volvemos, al Torex, a, 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 a saber que tienes tú, que me cambias tú, que, que puedes llevar, y, y, y ha sido muy fuerte, digamos, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en, en, en Popayán, también, en otras ciudades, también, en Bucaramanga, se ha agrandado un poco, digamos, esa cultura, de, de tener el script, de salir, de pegarlo, de cambiarlo, de compartirlo, que es bien interesante, acá, una imagen, más amplia, de lo que era ese kit, de lo que es todavía, de, de los stickers, de la gráfica, bien interesante, muy recomendado, acá tenemos también, unos stickers, de Toxicómano, de Toxicómano, es un artista, que es bien, pues, ya ha tenido una historia, en, en, en el arte urbano, eh, su técnica ha sido el stencil, digamos, de, de primera mano, ha trabajado fuertemente, lo que son los carteles, y, digamos, que también, acá hay algo bien interesante, que los artistas, que se han dedicado a, a hacer, digamos, esta producción, tienen también, un, un, un kit, un ejercicio también, de, 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 de mostrar paquetes, donde hay 10, 4 piezas, 8 piezas, que también se pueden volver coleccionables, porque ya aquí también estamos hablando, de coleccionar, también, digamos, las personas han estado, muy, muy enfocadas, a, a guardarlos, a, a veces, como, a pegarlos, o bueno, en su mayoría, porque eso, digamos, en la naturalidad, del sticker, porque estén en la calle, en un cuaderno, en un computador, en un lado, también, de que la gente comience a, 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 a guardar estas, estas serios, porque ya podemos hablar de serios, entonces, acá tenemos, como un no hable mierda, eh, argumentos, para, esto todo también, muy político, ¿no? Y también como, 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 como analizar esos procesos, ese futuro, y ese futuro, o a qué futuro nos estamos enfrentando, y de utilizar también una, una iconografía muy, muy, muy relacionada, con la cultura, en un, un, con la cultura, en verdad. Acá también tenemos más stickers, de un artista, que es muy, muy bueno, que ahorita les voy a mostrar, los carteles del que se llama, Feritzuco, pero que él ha tenido también, una, ha sido, muy, muy, muy buen crítico, por medio de la imagen, entonces, ya ahorita nos va a ver, que les voy a mostrar los carteles del, para que lo, lo vean. Acá también tenemos otros stickers, de otro artista, que se llama, Debi, es de la ciudad de Bogotá, donde también, la, la, la iconografía, el diablo, rockera, punquera, también, está ahí, que ustedes pueden ver también, y hay algo más chévere también, es que, en esto también entran los pines, también, es también otro de los accesorios, que hacen parte, de, de, de esta, de esa resistencia también, por medio de la imagen. Este videito, los voy a poner, duros por un minuto, para que vean, un proyecto, que se hizo, que no se llama, que se hizo en Bogotá, en el Juni Cali, que, uff, fue un hit impresionante, de esos proyectos, también salieron más cosas, y es, el tome pa' que pegue, es un proyecto, bien interesante, donde, convoca, a muchísimas personas, en el marco, de, la cultura, digamos, del espíritu, y de, el cambiar, comprar, tener, y acceder, digamos, a estas piezas. en el marco, en el marco, en el marco, Gracias por ver el video. Entonces, eso es, digamos, es impresionante, como les decía, como se creó y, digamos, se solidificó una cultura en el campo del escrito. Acá entramos a hablar un poco ya de lo que son los carteles también, los carteles como, obviamente, ahorita, desde los años 70, los carteles siempre han estado. En el año 60 hablamos con mayores visitantes también, digamos, donde los contenidos no tenían que ser, digamos, bellos o bonitos, en términos, digamos, sino que hicieran algo. Entonces, estamos hablando de, esta es una de la artista R, pero esta es una época donde los carteles que sacaba ella estaban, digamos, dirigidos a la época del alcalde Peñalosa, cuando el fue alcalde. Entonces, acá claramente estamos viendo cómo la gráfica se vuelve una resistencia. Acá ya, digamos, que pasamos de llegar a esos espacios museales, galerísticos, institucionales, a mostrar, digamos, donde la obra está, digamos, en el marco de, digamos, de lo bello, por decirlo. De alguna forma, a que se vuelva un poco más, digamos, directo. Dice, aquí el cartel, yo creo que en el año 2000, en el año 2000 para adelante, comienza a tomar muchísima fuerza también en Latinoamérica y en Bogotá. Entonces, este es un cartel de los que te lo decía el artista que se llama Peri Sucu, donde él es, tienen unos procesos críticos bastante fuertes a la tecnología, a los medios de comunicación, al sistema, digamos, al control, por parte, digamos, de todo lo que está viviendo desde ahora también, de alguna forma. Entonces, acá dice, permítate que los algoritmos decidan todo por usted. Entonces, imagínense eso. Entonces, estamos volviendo, está como esa crítica también a la pérdida de las relaciones humanas. También a la individualidad, también como ser colectivo y a no ceder de alguna forma, de una forma directa a esto que, digamos, no ha sido, digamos, no es, digamos, diferente ni es gratuito. Digamos, ahorita, de igual forma estamos todos dependiendo de esto, de los medios de comunicación, de la tecnología, de la virtualidad, del internet. Creo que también ellos también critican de una forma muy fuerte de esto, porque prácticamente, digamos, todo esto hace que se enriquezca más, digamos, este tipo de multinacionales. Entonces, ese es el trabajo de Peri Sucu. Y acá encontramos también donde dice, no confíes en los medios. También trata como de retomar este tipo de imágenes de los años 70, donde son como unas laminitas educativas, donde ahí está, digamos, como con esas viñetas, con esos bocadillos, donde, bueno, filas porque no hay que tragar entero de lo que nos dicen los noticieros, de lo que nos dicen los periódicos. Y no tener un poco también como de criterio ante el contexto histórico que se vive. Desde al lado, pues, es hablar también de política, es hablar de política directa, es otra vez hablar de corrección. Yo creo que desde hace mucho tiempo, ya unos 20 años largos, yo creo que pues ni más, o sea, desde los años 60, 70, como les decía, con esta producción de artista, de arte político, nosotros hemos venido hablando y hemos venido atacando, digamos, desde el arte también, una serie de procesos que no cambian, digamos, la corrupción, la muerte de líderes sociales, digamos, todo esto. Se ha vuelto también una, digamos, una herramienta que ha tomado la gráfica para poder responder, la gráfica colombiana, se vuelve una gráfica de testimonio, de poder, digamos, tener como, por medios, digamos, no oficiales, poder seguir resistiendo. Entonces, esta es una imagen de un artista bogotano que se llama Doméncio Graciela, es de Colima, es de Girardot, si no estoy mal, y él es Carabato, que también ha hecho una increíble producción con música, con bandas, con festivales, pero esta pieza se hizo y se pensó específicamente también en el inicio de la marcha en noviembre, si no estoy mal, del año pasado. Es un tema bien interesante y es cómo, ¿por qué pasa eso? Porque veníamos de una marcha, de estar en la calle, de estar protestando, de estar, digamos, parados en primera línea por todo lo que conocemos que está pasando por medio de las autoridades, por lo que nos queda al gobierno, y en ese caso, yo no sé si recuerdan, hubo unos allanamientos a un espacio cultural que crea contenido que se llama cartel urbano, que lleva 15 años, ellos trabajando desde la creación de contenido independiente, y ellos son allanados por medio de la policía porque decían que ellos tenían armas, tenían explosivos, y pues esos son los tipos, digamos, de explosivos, ¿qué es? Es la resistencia, digamos, el cartel se volvió muy fuerte, pero también fue otro de los colectivos que también quedaron, digamos, como en la mira, digamos, de la policía, del gobierno, porque, pues, digamos, ellos se dedicaron también a hacer gráfica política, la propaganda, a responder a no, como les digo y lo repito, a no quedarse callado. Entonces, aquí ya vemos, digamos, todo este tipo de accionarios de carteles también ya en la marcha, en la calle, donde tienen que estar. La marcha no es contra todos, es con todos. Entonces, es también buscar por medio del cartel una unión, una unión entre todos y todas, donde podamos responder a un sistema con el cual, digamos, no hemos estado acuerdos, no es ahora, sino desde muchísimos años atrás. Este es un remake, por decirlo de alguna forma, de un artista que se llama Rafael Díaz, de Bogotá, donde toma la primera imagen que vimos en homenaje al maestro Antonio Caro, donde pone todo está muy fácil, y también comienza a divulgar este tipo de carteles, bajo los últimos, digamos, los últimos gobiernos que hemos tenido, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que es el gobierno de Iván Duque. Entonces, toda, digamos, esta gráfica ya se consolida y comienza a ser de alguna forma directa. ¿Por qué? Porque ya los creadores, los creadores artísticos, ya, digamos, han tenido también las mismas personas, ¿no? Han tenido, digamos, una conciencia de qué son los malos que están aquejando el país. Entonces, se encaminan en eso. Esto es un colectivo que se creó hace dos años, que se llama Puro Veneno. Yo creo que ustedes los han visto, es un colectivo que ha tenido amores, odios, obviamente ha tenido justos y disgustos, porque ellos se crearon, sí, hace dos años, digamos, a raíz de las políticas, digamos, oribistas y también la toma, digamos, del gobierno de Iván Duque, y ellos hicieron esta pegada de este cartel en la Universidad Pedagógica, en los finales a las 72 con 11, en mano, un poquito más abajo, donde pegaron este cartel también haciendo referencia también a los tipos, a los falsos positivos, a los oficinatos extrajudiciales. Entonces, es muy claro también ver ahorita cómo estos contenidos se han enmarcado en esto, en responderle a un gobierno. Y los vamos a seguir viendo, los vamos a seguir, digamos, encontrándonos en la calle, porque ellos han estado, digamos, digamos, que es una, también es, son colectivos, en general lo hablo, y también, digamos, donde han tomado conciencia de un accionar político, que me parecen muy importantes, porque creo que en este caso, como todo, el arte tiene, digamos, esa función, de esa finalidad también de, 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 de cuestionar, de divulgar, de generar también. Entonces, ellos han estado, esto es una historia muy interesante con este mural, porque este mural lo hicieron en un principio cerca a, a la escuela militar. Ellos lo pintaron, pero la campaña, pues, la verdad, hablando de los, de los, de los hijos, de las madres, de los falsos colectivos, de las, de la, de los que habían asesinado en Coacha, y que habían pasado como guerrilleros, y este mural fue censurado, lo pintaron. Eso tuvo una resonancia impresionante, porque al momento de que pasa esto, las redes lo que hacen es estallar, digamos, esta censura, por medio del gobierno, por la atención de las fuerzas militares. Entonces, ellos lo que hicieron fue que este mural se replicó en muchos lugares de Colombia. Se replicó en muchas páginas de internet, en muchos blogs, en muchos, en muchos estados de Facebook, de Instagram. Entonces, cuando algo llega a este contexto, digamos, pues, es imposible tratarlo. Entonces, a una censura que era el muro, pues, se volvió de una forma viral impresionante. Entonces, ha estado por muchos lugares, y más que también cobra vigencia a partir de lo que sigue pasando, que es impresionante, que es todavía la excusada a los periodistas que no llevamos dos meses, y ya tenemos ese tipo de noticias. Acá tienen un cartel que ellos sacan, que es en memoria de los líderes sociales asesinados en Colombia. Se para el genocidio contra líderes sociales en Colombia, y ellos se roban y los eligen. Entonces, toda esta gráfica, como les repito, tiene un fin exclusivo en las calles. Se quiere hablar de algo, se quiere contarle a todo el mundo qué es lo que está pasando y cómo se está viendo, digamos, desde este campo. Y esto fue lo, también es como un mural que se hizo en algún barrio de Bogotá, donde nos invita a que nosotros, como barrio, como personas, como comunidad educativa, artística, del común, del ciudadano, y a pie, nos volvamos a, nos volvamos como un antídoto a esto que se está pasando. Entonces, yo creo que básicamente era esto, era como contarles un poquito, que hay también otras vertientes que, bueno, para muchas personas son desconocidas, para otras no. Contarles quiénes hacen también stickers, carteles, pancines. Y algo que también quería como contarles era desde qué contexto se está haciendo, ¿no? Porque yo creo que es muy importante ponerlo en la mesa, que es la raíz de lo que se está viviendo hace muchos años en Colombia. Entonces, por eso el título del arte urbano como acción de resistencia. A esto también le podemos, que se pueda agrandar un montón, y podemos hablar también desde el performance, también desde la escritura. Hay muchas, digamos, muchas categorías que también hacen parte del arte urbano, para que no solamente, digamos, no nos enfoquemos o no la cerremos, a que solamente es graffiti o megalismo. El arte urbano tiene otras vertientes, que son estas, y en las cuales también se habla. Entonces, yo creo que por ahí va la producción, digamos, en este momento, y en este país, y en Colombia, de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, por acá tenemos en el chat algunas intervenciones y preguntas muy interesantes de uno de nuestros participantes más fieles, que es Leo. Leo, buenas. Saludos a Leo. Gracias por haber estado estos tres y que aguante tu hermano. ¿Verdad que? Muy, muy agradecido. Invitamos a Leo a abrir el micrófono, por favor, para las preguntas que tiene para Juan David. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Juan David, por ese recorrido tan maravilloso, por la historia y evolución del graffiti. Yo veo que el graffiti es, antes que nada, una manifestación cultural que nos permite divulgar, dar a conocer nuestro pensamiento. Muchas gracias a la moderadora por la oportunidad para poderle formular las preguntas. No sé si me escuchan bien. Sí, yo te escucho bien. Gracias, muy gentil. Pues me fascinó todo el recorrido que nos hiciste desde aquellos dos personajes Cartroller que participaron tanto con Jaime Garzón en Socia, el programa de televisión y también con otras series que hacían eso, protestar o ser un medio catalizador de la situación que se vivía en el país. Y considero que el graffiti es eso, una expresión para catalizar absolutamente lo que estamos evidenciando. Desde luego, pues yo coloqué una serie de preguntas que van encaminadas a todo. a decir, bueno, el graffiti es, al ser una manifestación cultural y al tratar de dar a conocer el pensamiento del hombre, existe un medio o tienes en tu mente o en tu haber alguna bibliografía, algún libro interesante que nos pueda transportar o llevar a conocer esos mensajes tan maravillosos que se han colocado en los muros y en las paredes de nuestras ciudades. Mensajes que desafortunadamente duran unas pocas horas, unos pocos días, porque somos intolerantes. Desafortunadamente ese es el otro problema. Las protestas, la cultura que tenemos en Colombia es, no ha sido netamente de protesta. Hasta hace unos pocos años hemos tomado como esa conciencia. Y sin embargo, a raíz de estas movilizaciones hay mensajes geniales. ¿Existe un libro que contenga de pronto esa información de esos mensajes? Que nos puedas compartir. Yo creo que yo conozco en ese momento, no creo, hermano. Yo creo que de pronto lo que, o sea, yo sí sé quién tiene archivo fotográfico de muchas cosas que han pasado en el 2000 con relación a eso, pero que yo conozca en parte de un compilado, no creo que se haya hecho. Los compilados, digamos, o libros que más, digamos, información tienen, oficial por decirlo de alguna forma, son los que de alguna forma han hecho la Alcaldía de Bogotá, o Idarte. Ellos han sacado desde el 2005, han sacado libros donde se han enfocado, han tocado el tema, han sacado también varios donde han sido como a modelo de láminas. Lo que yo creería, Leo, que te aconsejaría de pronto es que, de pronto averiguaras como, me imagino que la Alcaldía debe tener como un archivo de, pues, de libros donde uno pudiera revisar esa bibliografía y que allá de pronto te encuentres con más cosas. Pero que yo te diga así algo en ese momento, igual me voy a poner a esa tarea de buscar y de preguntar, o generar también, digamos, de poner a las personas que tienen ese archivo, que a, digamos, animarlos a que lo construyan y lo vuelvan también un material que todos podamos verlo, desde lo digital, desde lo físico también. Muchas gracias, Juan David. Así es porque creo, considero que son mensajes o pensamientos que llegan desde lo más profundo y son construcciones prácticamente filosóficas. A veces surgen cosas maravillosas que vale la pena recordar y que queden en la memoria para las futuras generaciones, porque esto es una expresión cultural, pero a la vez un antecedente y un patrimonio histórico. Los grafitis, como te decía, son catalizadores de lo común, operan como fijadores del pensamiento del hombre. Hay sin fin de ejemplos y van de la mano con los hechos que marcan a la sociedad. Efectivamente, nos relatabas que desde las décadas pasadas se van mostrando cómo el hombre quiere sentar su protesta o dar a conocer su voz con relación a las situaciones políticas o a hechos que afectan a toda una sociedad. ¿Actualmente conoces algún grafiti de acuerdo al tema del COVID-19? Sé que están haciendo cosas maravillosas en todo el mundo. ¿Me acuerdo por qué? Porque, por ejemplo, en algún momento yo escuché ahora no faltará quien le ponga a sus hijos COVID Brian, Lady COVID. Entonces, ¿conoces de pronto algo así para compartir una anécdota? Yo creo que he mirado mucho en Instagram que sí han pintado muchos grafitis en Europa. En Europa sí ha pasado, sí ha pasado, se han pintado en Bogotá. Creo que sí pintaron uno porque lo vi en un video, que no recuerdo en dónde fue que lo vi, por la estación de la Universidad Nacional, por la 30. Si no estoy mal, hay una casa que hay en tercer piso donde dice COVID. Entonces, claro, ahorita debe, o sea, yo creo que sí deben haber, claro, deben estar, digamos, en función también de la pintada, pero que también, digamos, me imagino como todo, ¿no? El artista, el grafitero lo está haciendo, o desde la ilegalidad, que es también su esencia y su validez de este ejercicio, o también estamos esperando que pueda pasar también, Leo, a que estremos en esa etapa de volver a salir a las calles, de volver a interactuar, ya que los futuros festivales que han estado, digamos, muy marcados por todo el mundo de muralismo y de escritar, comiencen a reflejar, digamos, ese tipo de análisis. Digamos, yo he tenido, yo he pensado mucho en eso porque es también, y también estoy muy ansioso, ¿no? De comenzar a ver qué vamos a ver a futuro en esos festivales. Ya, si tú te das cuenta, hubo una época en Bogotá, yo creo que no, cinco años atrás, donde vimos toda la ciudad llena, digamos, de murales que, digamos, las temáticas estaban relacionadas con los pájaros. Una cosa así bien interesante que se hicieron, uno lo hizo Mantra de Francia, que fue al lado, al freno de edificio al frente, donde se hace el mercado de las pulgas, ahí por terraza Pasteur, que es impecable, en vinilo. Entonces, es también como esta temática ahorita nos va a comenzar a, o cómo va a comenzar, digamos, a interrelacionarse con nosotros. Entonces, eso es también una curiosidad que tengo, digamos, a raíz de que, qué reflexiones nos dejó o también les dejó a estos artistas en cuarentena, ¿no? Cómo van a salir a contarnos, digamos, esas historias por medio de los muros, del graffiti, de los pantines, otra vez, de los carteles. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que esperar a cuando esto se medio, digamos, se regule, se pueda salir. Perfecto. Entonces, quedaría para mí una conclusión muy importante, y es, de acuerdo a lo que estamos evidenciando, a toda esta situación de los medios de comunicación, me gustó un graffiti que alguna vez leí por ahí, y dice así, si la prensa calla, entonces que hablen las murallas. Sí, está bonito. Muchas gracias, Juan David, por ese conocimiento tan maravilloso y por darnos cada semana un aporte, un nuevo capítulo en ese conocimiento que debemos tener, en esa cultura que debemos tener, esa cultura urbana, esa cultura que nos atrapa, esa cultura que no debe ser ajena a cada uno de los que habitamos estas grandes ciudades, estas grandes metrópolis, y que obviamente están creando un pensamiento y están formando una identidad. Un abrazo para ti, Juan David. Igual para ti, que tengas buena noche. Gracias, Leo. Gracias. Bueno, si hay alguien más que quiera participar haciéndole preguntas a Juan David, Juan David está dispuesto a escuchar y a responder. Si alguien tiene preguntas, por favor. Muy interesante tu conferencia, qué maravilla. Yo quería preguntarte más que una pregunta, es como, cuál es como tu opinión sobre, como la poesía implícita en estos mensajes, por ejemplo, pensaba en los mensajes de mayo del 68, este tan hermoso que es Sule Pavel Appler. No sé si has encontrado investigaciones, algo como de ese carácter poético que también vuelve, como los grafitis o haciendo los mensajes. Sí, sabes que yo creo que, digamos, y lo he encontrado también, digamos, en, a ver cómo te lo explico, digamos, no tan explícito de pronto, digamos, en el comentario, pero digamos que hay un artista que se llama el señor OK, y él, en la forma como él dibuja, pinta, él pinta con vinilos, unos rostros, no sé, el expresionismo, a ver si yo pronto puedo mostrar algo acá. Y, y es impresionante, digamos, cómo marca, porque él también es poeta. Entonces, a veces creo que no, lo veo yo, no, a veces no es tan necesario, o digamos tan disiente como con las frases, pero sí con su trabajo de, de, de la pintura. ¿Ustedes me están viendo ahí la pantalla? Sí. A ver si me aparece por acá. Creo que es una imagen viejita acá. Porque sí, porque no, no hay más. Entonces, él, imagínate, a ver si sale otra vez, cargadito, no va a cargadito, no va a cargadito. Esta es, esta es la imagen de él. Entonces, yo digamos que lo entiendo y lo comprendo, a como, digamos, lo quiere hacer con el mensaje. Hay una persona que no sé si, digamos, es tan, digamos, pero sí puede ser de una forma poética. Es un proyecto que se llama Venceremos, que es de Bogotá, es una artista, que, que ha manejado desde las letras. Mamá. Es. Donde dicen, no estamos solas, venceremos. Siempre ha estado, y es un proyecto que, de ahora unos cuatro o cinco años, y que yo no sé si, es que estaba por ahí por Chapinero. En el momento, no está sola. Ella, ella ahorita sacó unos muy interesantes con el, con, con, en la época, pues, de mayo, de, de donde habla, de, pues, en mayo se, digamos que, que salimos a las calles el primero de mayo, desde la primera internacional, a, a, a luchar por, por, por una dignidad en el trabajo y todo lo que, pues, ya sabemos, es más difícil. Entonces, yo creo que ella también ha hecho, digamos, esa tarea muy chiquiosa de utilizar la frase como medio de respuesta y de propuesta, y no la imagen también. Hay algo que se llama, unos colectivos, que ahora me acuerdo que se llama Acción Poética, que no estoy mal. La Acción Poética ha estado en diferentes lugares, yo creo que en Chile, en México, y Acción Poética han hecho también esa muy bonita tarea. Yo creo que ellos son los que más se relacionan a lo que tú me dices, Acción Poética, que es todo esto. Mira todo lo que yo hago. Dormir temprano para asignarte más tiempo. Es súper, súper bonito, me encanta ya, ¿no? Y también muy directo, ¿no? También entre esa sutileza, ese romanticismo también, hay una, una, una lucha muy interesante. Solo estás derrotado, así que deja de señalar. Entonces, yo creo que la Acción Poética es la respuesta más directa a lo que tú me preguntas. Entonces, yo sí lo hago. Bueno, muchas gracias. Hola, Juan David. Hola. Yo tengo una pregunta. Simplemente quisiera que me digas una opinión. ¿Tú qué opinas sobre esto? Está muy caro. De Antonio Caro. De Antonio Caro. Sí. ¿Qué opinas si todo está muy caro? Sí, está muy caro. ¿Cómo tal? Pues obvio. ¿O de la obra? De la obra. Ah, no, de mi opinión, claro. El mensaje. Pues, a ver, te cuento. A mí, la obra de Antonio Caro, para mí es una obra impresionante. Es una obra que, como, digamos, artista, y, bueno, yo creo que hay que decirlo como es él. Entonces, prácticamente el papá del arte conceptual en Colombia y mucho también en América Latina. Creo que su trabajo ha estado muy enfocado en construir, digamos, que el objeto, el sujeto, sea más importante que el objeto. Entonces, yo creo que ha hecho una tarea tan importante, una investigación tan interesante, digamos, desde la crítica y de los años 60, 70, 80, 90, donde también te voy a mostrar otras imágenes de él, donde también habla de minería. Entonces, es increíble. Yo creo que a mí ese trabajo me da cada vez. Claro, cada vez es tan válido y tan, digamos, tan, digamos, tan pertinente en el proceso de lo que estamos viviendo. Es muy actual. Acá, digamos, Entonces, yo creería que es muy vigente, ¿sabes? Es impresionantemente vigente este trabajo. No, pero espero que también me está saliendo ese otro artista. Pero tú no crees que ese mensaje de todo está muy caro puede ser un poco negativo para la sociedad, donde la sociedad, por ejemplo, deja de invertir en cosas importantes por el hecho de que todo está muy caro. Por ejemplo, que la educación, la educación está muy cara, la salud está muy cara. Entonces, yo no... Yo creo, yo te entiendo lo que me dices. Es una vaina muy loca porque también estamos hablando de, digamos, de un ideal que la educación debería ser una primera necesidad gratuita. ¿No entiendes? Yo hace nada escuché a un profesor donde decía que esta pandemia, digamos, está mostrando donde la forma absurda de hablar de una universidad privada con una pública. O sea, cómo derrumba todo eso. ¿No entiendes? Entonces, es también como comenzar a analizar, digamos, cómo no solamente la educación sino muchas cosas se vuelven también y se meten en términos del capitalismo. O sea, hay un crecimiento evidente. Yo creo que mucho de ese trabajo de Antonio Caro está enfocado en eso, digamos, de no estar caro porque está caro, sino que, digamos, quién está manejando todo ese tipo, digamos, de manipulación, digamos, para llegar a otros temas, del control de las vacunas, de quién va a sacar primero la vacuna. O sea, eso tiene un trasfondo que lo pone uno a pensar bastante, creería yo, que si es, digamos, las salsas que se generaron ahorita en el marco de estos dos monstruos, digamos, confinados. O sea, o sea, eso es, creo que es muy pertinente también, digamos, que es la presa del maestro intencional. No sé si te respondo algo. Sí, claro. No, sí, entiendo. Entiendo que hay cosas que, pronto, parecen privilegios, pero que a la vista de los derechos del hombre, realmente sí. Sí, 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 deberían ser privilegios que nosotros acceder, sí, que todos deberíamos poder acceder. Exacto. Así es. Entonces, él fue muy vicioso, como digamos. Esta es la que les contaba de Colombia, que está hecha con las letras de la Coca-Cola Company en el 1970. Imagínate lo que te conté ahora también con las obras del taller Cuatro Rojo. Todos estos monstruos internacionales que están detrás de todo. Minería. Pues, todo lo que ha pasado durante estos años con el tránsito y con todo eso. El maíz. También la importancia también del maíz en nuestras culturas. Entonces, digamos que ahí está, digamos, un poco más, digamos, como unas imágenes más del maestro. El achiote. También con esa caja de chicles Adam. Entonces, también un poco irnos un poco, remembrar esa ruta y todos esos problemas. En nuestro caso. En nuestro caso. Vale, muchas gracias. No, a ti. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas, comentarios. Bueno, entonces, no sé qué te parece, Juan David, para empezar a agradecerte nuevamente por esta super charla. Agradecer a nuestro público, a Leo y a Catalina por sus intervenciones. Gracias. 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 Gracias.